Hola, hoy voy a hacer un video de Mel Choco, pero en Español. Entonces, empecemos. Ahorita vamos a hacer Ice Bang. Oh my god, that's not my teammate. Eso no puede ser bueno. Que buena onda. Eso no puede ser bueno. Perdí esta vez, pero la próxima no. Porque empecé un poco, empecé antes, por eso yo creo que perdí. Pues, vamos a hacer el próximo juego y voy a ser mejor. Yo creo que estoy ya. La altura en la leche. Bye bye, Helena Ferris. Ok, me morí, pero esto no puede ser nada en mi contra. Ok, eso no sirvió como... Que es un saludo. Que es un saludo. Si, que es un saludo. Es un saludo. Un saludo. en este juego yo solo quiero estar en un clan para tener otro piso de mejor si estoy en un clan seré el mejor y voy a perder ¡Vamos allá! ¿Pero qué? Voy a ganar la primera noche, voy a ganar la primera noche, eso es bueno. Ahora es la primera noche, ahora voy por mi segunda. Si puedo. Bye, bye... Me gustan las cookies, cookies. Bye, Bye. Hola, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 no no un mail pues ya casi va a ser lo último del video que te guste el video que le guste el video que le guste el video y suscríbase para ver más videos de lo que quiero y de nuevo y suscríbase 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 y suscríac Ok, pues es lo último del video que te guste y bye Pero no te olvides, dime si juegas este juego y si tienes un clan, por favor, vámonos a tu clan Bye